Un libro es un universo de posibilidades, historias, conocimientos e incluso recuerdos. Por medio de la lectura puedes viajar a múltiples lugares y a la vez encontrarte contigo mismo y enfrentar tus emociones. En una esquina del Barque de Banderas del Barrio Tricentenario nos encontramos con un mágico espacio dedicado a la literatura. Se trata de la biblioteca del barrio que tiene el nombre de Mario Gaviria Suárez, quien fue el primer administrador del sector y motivó a la comunidad de ese entonces a crear este espacio, argumentando que la lectura debía ser parte del barrio y hasta hoy este lugar lleva 37 años en funcionamiento. Yo llevo viviendo acá en Tricentenario 43 años. La biblioteca fue fundada en 1984 por el señor Mario Gaviria Suárez, que fue el primer administrador de la unidad y fundó la biblioteca. Las donaciones, perdón, los libros que hay en la biblioteca o que empezaron a haber en la biblioteca fueron por donaciones de los mismos propietarios de la unidad, entidades como Confama, Confenalco. Cuando Luz Estela Yepes llegó a la biblioteca la segmentó de manera artesanal, con la intención de que la búsqueda de sus visitantes fuera lo más fácil posible y aún continúa así. Las colecciones de la biblioteca yo las organicé a gusto propio, pues, porque no teníamos en ese entonces como la tecnología para la numeración. Entonces, lo que hice fue que la sección infantil la identifiqué con el papelito verde, sección de enciclopedias, diccionarios, arte, papelito naranjado, literatura colombiana, papelito azul, literatura extranjera, papelito amarillo, y todo lo que es información local de la Comuna 5, Medellín, Antioquia, o sea, todo lo que es de acá de la región, papelito rojo. ¿De qué manera le aporta la biblioteca al sector y a sus habitantes? La biblioteca Mario Gaviria Suárez tiene mucho importante, no solamente para Tricentenario, sino también para la Comuna 5, porque cobija todos los barrios de esta comuna, ¿cierto? Tiene muy buena acogida en las actividades que se han realizado como la Hora del Cuento, hicimos una articulación con una escuela de teatro en Castilla, también con la UBA hemos trabajado mucho, las secretarías de la Alcaldía han sido nuestra mano derecha para las talleres que se han hecho acá. Además, Luz Estela Yepes es otra habitante enamorada de su barrio Tricentenario. Yo creo que la persona que venga a Tricentenario queda enamorada totalmente, es una unidad donde usted encuentra, primero que todo, aire muy puro, por tener tantos arbolitos, la tranquilidad que se vive acá en Tricentenario es inigualable, somos muy buenos vecinos, nos llevamos muy bien.